Ahora, si ustedes revisan el esquema, yo puedo irme a verificar y veo que la alimentación de corriente va desde el fusible número 2. Y además de eso, llega a varios componentes, no solo a la electroválvula, llega a la EVA, al EGR, llega a los inyectores, llega a las bobinas, llega al cuerpo de aceleración. Entonces, quiere decir que si yo tuviese un problema con la alimentación, en toda la proporción de alimentación, tuviese códigos de falla o fallas en el resto de componentes. Entonces, el problema normalmente puede estar alineado aquí, en esta sección, solo en la sección de cable azul. Porque si yo hago un análisis del esquema eléctrico, y eso es importante tenerlo en cuenta, cuando ustedes hacen un análisis del esquema eléctrico, lo que sucede es que yo puedo darme cuenta cuáles son los componentes que están vinculados o relacionados con la falla. Si yo tengo códigos de falla en todos los componentes que están en la misma red o en la misma línea, eso me dice que el problema es la alimentación general. Pero si tengo códigos de falla solo con uno de los componentes, eso quiere decir que la alimentación del componente es la que está fallando, no de todos los componentes restantes.